No se reía de sí misma, ni le gustaba echar de menos Vivía atada a la nostalgia, sin causa Yo la cuidé como a un niño, la quise más que a mí misma Y lo hice todo, sin motivo Y aunque me mientas te llevaré el alma En el alma, te llevaré en el alma En el alma, aunque lo niegue En el alma, te llevaré en el alma Eres una mentirosa, tú no me echas de menos También mientes cuando dices Ay cariño mío, lo arreglaremos No arreglaremos nada Tú a mí no me quieres tanto Ayer lloraba, lloraba Hoy ya me estoy levantando Y te lo digo cantando Mientes mucho más de lo que hablas Tú mentirosa Eres, eres una mentirosa Cobarde Cobarde Como hiere y como hiela El frío del desamor Porque tuya mano Eres, eres una mentirosa Eres, eres una mentirosa Eres, eres una mentirosa Cobarde Cobarde Tú te vas sin dar la cara Se me rompe el corazón Y ahora tuya mano Eres, eres una mentirosa Y me di a las noches solas De esas que arañan y matan Y como siempre lo hice Sin sentido Y tú marchaste sin rumbo Y yo no me fui contigo Ahora suenas como el viento Del olvido Y aunque me mientas Te llevaré en el alma En el alma Te llevaré en el alma En el alma Así lo niegues En el alma Te llevaré en el alma Eres, eres una mentirosa Tú no me echas de menos También mientes cuando dices Ay cariño mío Lo arreglaremos No arreglaremos nada Tú a mí no me quieres tanto Ayer lloraba y lloraba Hoy ya me estoy levantando Y te lo digo cantando Mientes mucho más de lo que hagas Mentirosa Eres, eres una mentirosa Cobarde Cobarde Como hiera y como hiera El frío del desamor Porque tuya mano Eres, eres una mentirosa Mentirosa Eres, eres una mentirosa Cobarde Cobarde Tú te vas sin dar la cara Se me rompe el corazón Y ahora miya mano Eres, eres una mentirosa Eres, eres una mentirosa Cobarde Cobarde Como hiera y como hiera El frío del desamor Porque tuya mano Eres, eres una mentirosa Mentirosa Eres, eres una mentirosa Cobarde Cobarde Tú te vas sin dar la cara Se me rompe el corazón Y ahora tuya mano Eres, eres una mentirosa Cobarde Cobarde Eres, eres una mentirosa Cobarde Cobarde Eres, eres una mentirosa Cobarde Eres, eres una mentirosa Cobarde ¡Gracias!